Una frase y hay una audiocolumna que nos ha parecido muy interesante es el relato breve de Luis García Montero, un gran poeta andaluz que además de eso es el director del Instituto Cervantes Español es decir, es un cargo importante de la cultura, de la oficialidad de la cultura española que decía esto sobre su visita a la Feria Internacional del Libro de la Habana En Cuba hay una situación muy difícil debido al bloqueo de Estados Unidos Falta petróleo, falta papel, pero no se renuncia a los libros Él hacía este relato a través de una pequeña columna de audio a la cadena SER este medio del grupo Prisa y dejaba claro que la situación de Cuba, él, como otros testimonios internacionales se debe fundamentalmente al bloqueo de Estados Unidos que es negado por la gran prensa internacional y uno lee una tras otra todas las noticias, reportajes sobre la muy difícil situación que está pasando del pueblo cubano ahora a nivel alimentario, por ejemplo, problemas con la distribución del pan de la leche, etcétera bueno, realmente problemas duros, duros que afectan a la población y no vemos ni una sola mención ni al bloqueo, ni al embargo, como dicen, ni a las sanciones nada, absolutamente nada es un nivel absolutamente cínico de complicidad con una política criminal de un gobierno por parte de los grandes medios internacionales realmente no mencionar la causa fundamental de la situación es colaborar directamente en su legitimación en su justificación eso es lo que están haciendo los grandes medios internacionales en estos momentos sobre Cuba haremos un balance cuando esta situación, ojalá pronto o mejore haremos un balance de cuál ha sido el papel de todos estos medios en el sufrimiento del pueblo cubano y tenemos un ejemplo también realmente lamentable por parte del grupo Bocento los medios todos los grandes diarios españoles del grupo Bocento el comercio, el correo, etcétera las provincias de acuerdo a las provincias del Estado Español hay un medio de comunicación hay un gran diario que generalmente son los diarios cabecera, los más leídos los que están, por ejemplo, en los restaurantes en los bares de miles de municipios del Estado Español y que se titula La nueva esclavitud cubana se instala en España sobre esto vamos a hacer pronto un trabajo porque el grupo Bocento y estos medios como el correo, etcétera le dan voz ¿a quién le dan voz? a los que quisieron meternos en la cárcel a prisoner defenders un juez no les ha dado la razón pero los medios de comunicación les dan la razón todos los días les dan espacio para todo su arsenal de ataques contra unos programas que son absolutamente emblemáticos por su humanismo su solidaridad como es la cooperación médica cubana que tratan de ensuciar estas organizaciones ligadas al departamento de Estado pero también estos medios de comunicación del grupo Bocento analizaremos esto porque es verdaderamente una verdadera vergüenza bueno pues comenzamos Lázaro si te parece repasando un poco sensaciones sobre lo que es la Feria del Libro bueno ante todo como siempre un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos del pueblo cubano y que nos ven bueno la Feria del Libro es internacional es una fiesta es una fiesta de la cultura es una fiesta de pueblo que acude masivamente a en este caso la sede como siempre está en el en el complejo morro cabaña pues ahí hay también ocasión para disfrutar no solo de un ambiente cultural sino también de importantes obras de libros fresquecito pudiéramos decir y esta es una feria que tiene extensión a todas las demás provincias de Cuba es decir que no está localizada en la ciudad de La Habana en un lugar de la ciudad de La Habana sino que va a partir de ya esta semana pues se va trasladando a las a los municipios y cabeceras de provincia del resto del país indudablemente es un un evento que muestra la apuesta de la revolución cubana por la cultura por el saber por la en una lucha también tremenda pudiéramos decir hasta desigual con los grandes medios de manipulación y desinformación masiva que siempre nos referimos a ello porque es que siempre están alineados con las políticas agresivas y criminales de los Estados Unidos contra Cuba entonces la feria del libro se contrapone a toda esta narrativa a toda esta guerra mediática y efectivamente hay una situación muy difícil compleja dura producto de que producto fundamentalmente principalmente de una política genocida criminal por parte de Estados Unidos con ese bloqueo económico financiero y comercial lo quieren negar y es es cínico es hipócrita hablar de las dificultades de Cuba y ahora parece que hay una camada de gente inculta analfabeta con mucha maldad en su sentir hacia Cuba hacia el pueblo que van a Cuba a hacer un reportaje y después bueno que la dictadura o sea siguiendo el mismo guion alineados al mismo guion que tiene fabricado la Casa Blanca el Departamento de Estado la CIA o sea todos los que van a Cuba a hablar sandeses a confundir a no ir a la a la raíz de los problemas pues realmente son personas de muy baja calidad de muy baja moral la hipocresía el cinismo que responde que va respondiendo con ello a intereses hegemónicos a alentar a una bestia sedienta de sangre como es los Estados Unidos y no mencionan el bloqueo es curioso es curioso que no mencione ni una línea habla de una política de una guerra económica a un país pequeño es increíble pero que pasa aquí José sigue la misma como digo alineado a las políticas de Estados Unidos con toda esa narrativa mentirosa agresiva porque Cuba es un país cuyo pueblo ha decidido construir un modelo de sociedad diferente a lo que Estados Unidos pretende para toda América Latina y el Caribe sea un modelo de sociedad diferente en el cual la dignidad del pueblo la soberanía la independencia la independencia está garantizada con el sistema político económico social que nos hemos dado los cuernos es decir revolución si más revolución y socialismo y más socialismo bueno bueno pues está